Son dos preguntas. Adelante, senador. ¿Cómo considera la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos con el Ejecutivo y cómo llevar la relación con los consejos consultivos de la comisión? Esa es una pregunta que me preocupa mucho, la autonomía y de cómo llevar la relación con la actual presidenta de la República. El 7 de octubre iba un joven llamado Alexis en la colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán, y Guardia Nacional y miembros del Ejército tuvieron un enfrentamiento y había un… un video que se dieron cuenta, porque nada más se escuchó un grito de mátalo, mátalo. Cuando los miembros de la Guardia Nacional y del Ejército se dan cuenta que hay cámaras, no lo matan. En este sexenio van tres lamentables hechos, con el Ejército y con la Guardia Nacional. Si no hubiera habido esas cámaras, Alexis estuviera muerto. ¿Qué opina usted de estos casos? ¿Qué opina de malos elementos? Porque hay que reconocer que hay muy buenos elementos en el Ejército, en la Guardia Nacional, pero hay muchos abusos, y no necesitamos esos abusos en México, y más en materia de seguridad pública. Nosotros lo hemos advertido, yo en lo personal lo he advertido, que el Ejército no está facultado para materias de seguridad pública. Gracias, senador.